gente de la CTM, ¿cómo estás? ¿Recién electo? Sí. Vamos por siete más. Seis. ¿Seis? Ay, ay, ay. ¿Y se pueden otros seis? Sí, pero no hay esa intención, la verdad es que fueron de Bojorquez dos periodos y este sería mi segundo periodo. ¿Dos periodos fueron de Bojorquez? Sí, nada más. ¿A poco? Lo que pasa es que él y yo tenemos como treinta años. Esa es gente. Se ve como que tenía treinta. No, no. No, él tiene más, digo, la lucha sindical. No, no, pero... En la dirigencia estatal, Pancho estuvo poquito menos de dos periodos porque yo lo sustituí un poco ahí, pero yo igual dos periodos a diferencia de otros estados del país donde son casi vitalicios. Aquí no, aquí estamos preparando cuadros y hay muchos. Mucha gente valiosa. Eso. Gerardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Index, gracias por estar acá también. Y Omar Valderrama, director de Amor y Convicción, buenos días. Muy buenos días. Saludos a todos desde el Congreso Internacional de Adicciones. Ándale, ¿dónde? Estamos acá en Cancún y aprovecho para darle las gracias. Dijeron que está Javier Villarreal ahí, el voto, los que nos apoyó para que pudiéramos estar aquí presentes. Ah, qué bueno. Qué bien, Javier. Un saludo cordial, Tato. Saludos a todos por allá y un abrazo. Qué bueno, hay que apoyar a la sociedad civil y qué bueno que se hizo desde ahí. A ver, bueno, está Gerardo Vázquez Falcón, presidente de Index y están ya presentando los demás. Hay un problema de drogas. A ver, ya siempre hablamos de salario, debatimos y la economía ya, pero ahora vemos que hay un problema de drogas admitido. Omar lo documentaba también en proyectopuente.com.mx en trabajadores y familias. ¿Qué está pasando? Fíjate que yo le comentaba a Gerardo que la semana pasada tuvimos un desayuno y luego firma de convenio y rueda de prensa con la Asociación de Ejecutivos de Recursos Humanos de Hermosillo. Son los jefes de personal de las diferentes maquilas empresas. Son como 30 los asociados ahí. Y empezamos a platicar de diversos temas y a mí me llamó mucho la atención cuando me dicen que tienen un serio problema de rotación de personal. La gente se va a una empresa y luego a otra y luego a otra. Y los que se quedan de ausentismo. Y finalmente nos dieron un dato muy terrible que ellos calculan que está creciendo fuerte la adicción en las mujeres. Y nos daban un dato de un de un siete por ciento que calculan ellos que es adicción de mujeres. Entonces a mí me me preocupó muchísimo. Me puse a investigar y finalmente acaba de salir una encuesta nacional. Tato debe tener información más fresca donde pues sí los los este tema es preocupante. Pero más allá fíjate de de las encuestas y los datos donde hay aproximaciones incluso de lo que puedan pesar los gerentes. La verdad es que el tema de la de la adicción por ejemplo un ejemplo decía alguien bueno el año pasado de un año acá yo he entrevistado dos mil cuatrocientos aspirantes a trabajo de los cuales he tenido que desechar la mitad porque salen positivos. La mitad. Vamos pensando que ese grupo. En qué grupo en qué exactamente. Digo una de las empresas para no dar nombres de esos treinta que estuvieron ahí representados. Entonces estás hablando de un cincuenta. Vamos pensando que esos están buscando chamba en en varias partes y no les dan pero es un problema serio. Ahora ya en cálculos que ellos tienen ellos calculan que un treinta por ciento de los trabajadores en activos tienen problemas de adicción a droga no alcohol a drogas entre duras y blandas. Entonces el tema es preocupante y yo incluso la la derivado de esa de esa reunión Luis Alberto hubo un encuentro con los diputados para verlo del presupuesto y yo señalaba que necesitamos apoyar a la dirección de salud mental y justamente ahí pues hubo el apoyo de otros diputados hay que decirlo de de Kitty Gutiérrez de esta Anita Valdez de Navojoa que les interesa mucho el tema y todos coincidimos en que en que se tiene que apoyar más a esa dirección para la prevención y atención sin embargo el el problema y es que los recursos bueno hay una buena noticia el gobierno está calculando ya cien millones de pesos más para este dos mil dieciocho sin embargo por los temas de ahí burocráticos y demás a veces el recurso no llega o no llega completo o no llega con con la oportunidad de vida y entonces estamos planteando que se que se transforme la dirección en una OPD en un organismo público descentralizado para que todo el recurso vaya incluso que puedan promover en a nivel internacional nacional o con la IP recursos para para atender este segmento tengo algunos datos interesantes de 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 cuántas áreas oficiales hay de atención y como sólo cuatro de de treinta y tres cuatro organismos están bien financiados los demás a veces dependen de esos cuatro entonces un tema complejo esta misma semana vamos a presentar yo voy a presentar esa iniciativa y esperemos que ya volteemos a ver este tema pues un tema serio muy delicado y y y tenemos que atenderlo con emergencia diría yo Inde cómo anda el sector maquila cómo ves este panorama interesante que pocas veces abordado de hecho por eso nosotros abrimos desde hace algún tiempo la página de ombudswoman en la cual pueden pueden cualquier trabajador o familiares directos de los trabajadores mandar sus preocupaciones que tienen que ver con adicciones donde hicimos un convenio con la unison con la universidad de sonora para que su área de psicología y su área de mediación puedan participar en este en estas situaciones no es un problema menor pero tampoco es un problema como el que relata tato verdad de que es un cien por ciento de que se quedarían las plantas vacías y se hiciera antidoping nosotros operamos bajo un decreto presidencial y en lo que tiene que ver con el comercio exterior todas nuestras empresas tienen que tener una certificación de CDPAT que es un programa que aquí se llama organismo operador que nosotros operamos bajo una certificación de IVA y EPS y OEA y en este sentido uno de los requisitos para esto de CDPAT del comercio exterior es uno uno viene gente de CBP inspectores de custom water patrol o verdad a hacer inspecciones y uno de los requisitos es de que se hagan exámenes antidoping en el área de shipping y envío o recibo y envío y por lo tanto nosotros tenemos no toda empresa que pueda o que requiera de esos 28 diferenciadores fiscales contra el resto de la industria necesita tener esta certificación de tal forma que nuestros empleados deben estar libres de drogas si se detectan no se despiden se les tiene que dar una forma de apoyo para que vuelvan a tejer en su sociedad normalmente las adicciones pues hay de todo tipo de adicciones en este caso estamos hablando específicamente de drogas hay adicciones a la ludopatía a robar a mentira a la pornografía a una serie de de adicciones que causan daños al tejido de la sociedad y que tenemos que construir al respecto hablando un poco con con nuestro amigo diputado también comentamos nosotros estamos revisando pagamos más de mil millones de pesos al mes en sueldos pagamos un impuesto sobre la nómina y en y no vemos ningún recurso que por ley debieran dedicarse para el sector productivo si se dedican para un solo sector productivo que ha sido el de décadas pero no se dedica para el de la manufactura de exportación y creemos que hay cuestiones fundamentales como este como estas que pudiera tomarse algún recurso y poderlo hacer nosotros le damos asesoría gratuita a todos nuestros trabajadores tanto psicológica y legal tenemos casos que nos llegan allá a la página en la industria maquiladora de todas las que tenemos registradas hay 119 mil empleos no tenemos la página acaba de salir no podía no podemos tener una medición específica el turnover rate por lo que hablaba ahorita de la rotación nos habla un poquito no sólo no no de la adicción nos habla de que hay muchas empresas y que la oferta del empleo pues se van de un lugar a otro eso ha pasado en tijuana en juárez cuando hay mucho empleo en tijuana te pagan 500 pesos por ir a llenar tu solicitud de empleo no por quedarte por irla a llenar entonces este por eso es que empieza a darse el fenómeno de la rotación porque empieza a ver eso no es no es por cuestiones de adicciones pero de la de la gente que se queda este si hay si hay casos sin embargo uno del como es un factor porcentaje no puedo medirlo ahorita pero no creo que llegue a un 5 por ciento de de otro de otra situación el trabajo es lo que ennoblece a la gente y que le permite es una de las de las muchas formas no que le permite a una persona tener una ocupación y que no les no le permite estar en el ocio que le da como resultado un vicio normalmente pues este tipo de conductas yo no soy experto pero son trastornos de las emociones que la gente busca quitarse un problema a través de de algo que le genera un placer en este sentido el trabajo es una forma correcta digna que que creemos que si no es un problema menor pero tampoco es una gran algo grave que tuviéramos que hacer sin embargo estamos ofreciendo esa herramienta de trabajo para que puedan tener acceso gratuito si 24 horas con con psicólogas abogadas que le permitan dar hemos tenido casos fuertes le estaba comentando al diputado que casos hasta por ejemplo de de en lo que es violencia intrafamiliar que nos han llegado que han tenido que ser resguardadas a la mujer con sus hijas porque pues hay cuestiones de violencia y y ha funcionado está funcionando entonces es muy importante que podamos ofrecer sin que sea nuestra responsabilidad después de la empresa tenemos que tejer a la sociedad es algo que tenemos que hacer Tato Omar Valderrama cómo ves esta valoración de CTM index y tú traes otros datos que escribías el viernes el jueves sí muchas gracias por la oportunidad quiero hacer un un paréntesis antes de mi observación no sé si escuché bien pero a la al compañero que estoy de acuerdo con él casi en todo de index no sé si escuché bien pero yo nunca dije que si se hace un antidoping en una empresa la empresa va a quedar vacía no sé si escuché bien o escuché mal y por si yo nunca he dicho eso y nunca he escrito eso número dos a mí sí me parece algo grave lo que está sucediendo en el uso y abuso de sustancias en los pobladores de sonora en el sector a tanto educativo tanto familiar y laboral ahora no es un secreto que en los sectores manufactureros en los giros de transporte en las áreas de producción en la minería en los campos agrícolas el consumo de drogas sigue creciendo y esto ya produce un nerviosismo entre directivos y los dueños de la los dueños de la empresa antes de escribir el artículo que subía proyecto puente me contactó un empresario reconocido la ciudad y me dice oye Tato cada vez que hago una prueba antidoping me salen tantos positivos que mejor he dejado de aplicarla me dice si me pongo a despedir o a sancionar o ayudar a todos los que me salen positivos se me va a ir todo el recurso me dijo en en estar ayudando a tanta gente la verdad que si tenemos un problema pues serio en esto a mí soy una de las personas que este tema me lo he tomado personal porque yo he vivido esta experiencia y tengo los últimos 10 años de mi vida dedicándome profesionalmente al tema entonces yo soy una de las personas que me tomo personal esta causa es mi razón de existir y me preocupó me preocupó lo hizo Alberto el despido en masa de los trabajadores de la planta for porque me porque me preocupó eso número uno porque la actividad primaria de la organización que represento es la prevención educativa recordemos que la droga más peligrosa es la ignorancia número dos también damos consejería familiar gratuita desde hace muchos años y atiendo a muchos padres jóvenes los mismos jóvenes me dicen dónde trabajan sus papás y el consumo que tienen sus papás de drogas ilícitas y ahora que se provocó el despido de la planta for a yo sé que en ese sector donde se dobla turno donde cada vez el trabajo es físicamente más ardo donde están más sometidos a un estrés donde los precios están subiendo cada vez más y el dinero no nos alcanza el padre promedio de familia es una víctima de las circunstancias a veces y tiene que estar consumiendo estimulantes que es lo que se ha estado utilizando en los últimos cinco años los estimulantes la metanfetamina la anfetamina todo lo que te mantenga despierto para igual el operador de transporte pues no que se le paga por kilómetro pues avanzo más mejor no duermo arriba del carro para pues poder tener un poco más dinero para mi familia entonces dije yo son más de seiscientos despidos directos en estas épocas decembrinas es el el mes donde se dispara más la demanda de drogas hay más fiestas en las calles hay más dinero en las calles dije yo que si no nos si no hacemos algo ya sea instituciones de gobierno organizaciones civiles para proteger urgentemente a estas personas que están siendo despedidas que traen dinero en la bolsa buen dinero en la cartera en una época del año desfavorable me puse a pensar cuántos de estas personas tienen ya una dependencia alguna sustancia y posiblemente gran parte de ese recurso de liquidación se va a destinar a esa dependencia al consumo y esa fue mi humilde participación dije yo creo que deberíamos de crear una estrategia rápida número uno para ayudarles a administrar ese recurso y para darles una prevención de consumo no porque a esa edad una persona ya definió su vida es hay dos tipos de programas los que asocian el consumo y los programas que se asocian a evitar los riesgos al consumo en este caso las gentes ya mayores que trabajan en ese tipo de sectores urge que en este tipo de de situaciones como los despidos en masa o las personas que están sometidas a un horario fuerte y rígido es necesario reforzar su desarrollo humano y la prevención de riesgos que se asocian al consumo bien entonces a ver quién quiere comentar algo no primero es de que él está hablando de un sobre estrés en el trabajo tenemos reglas estándares por ejemplo en este caso de estas compañías que cotizan en valores en bolsa de valores ahí tienen programas de ergonomía programas de máximos de trabajo o sea nadie es más hoy la tecnología cada vez está simplificando más la el trabajo o sea de entrada la apreciación es como si viéramos en los años 70 no por el otro lado si tenemos que hacer algo nosotros nos pusimos en contacto de inmediato con con la en la administración de los recursos humanos de Ford para poder ofertar como tenemos muchas vacantes que tuvieran un acceso inmediato a poderlos reubicar y colocar en la industria manufacturera de exportación creo que hay mucho talento más que hubo fue por invitación no fue por por una decisión de aquí en recorto no sino que se invitó porque están haciendo una reingeniería del proceso entonces hay mucho talento más bien yo quiero dignificar esas 600 personas que que van a salir y a las de las empresas que son proveedoras los tier one y tier two los les estamos buscando empleo en el estado de sonora y los queremos reubicar dentro de nuestra página de index sonora tiene una bolsa de empleo y hay específicamente les abrimos una un portal para que puedan ya aplicar y este y tenemos tanto para ingenieros técnicos especializados estamos buscando todo tipo de ubicación entonces nuestras soluciones de inmediato que puedan incorporarse al sector productivo de inmediato y por el otro lado también les dijimos que tienen acceso a psicólogos porque hay gente que le da depresión en este tipo de situaciones no entonces cuando alguien pierde un trabajo tiene un cierto duelo y les dijimos que también puedan tener acceso a psicólogos para que para que el proceso sea lo más sencillo entonces de nuestra parte sin ser nuestra responsabilidad ni nuestra obligación con todo gusto porque estamos buscando la dignificación del trabajador creo que coincidimos tanto este la ctm como nosotros en que tenemos que dignificar a nuestros a nuestros compañeros a los colaboradores de hecho son los que tienen en jaque a la administración trump no son los flamantes sí que quisiera que no nos despidiéramos de tema ya para ir finalizando de sobre las drogas no es decir si yo 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 quisiera si me permite Luis Alberto yo coincido contigo vamos enfocándonos a las drogas pero hay que ver un poquito sin extendernos mucho las causas de esto yo sí que está pasando las cifras que estuviste son altas son altas y no son mías me lo está dando los propios jefes de personal de las empresas yo estoy alarmado obviamente yo yo con tato incluso hemos comentado mucho este tema me preocupa mucho pero hay una cadenita lógica aquí en esto mira ahorita por diversas razones la gente está muy endeudada o sea no sólo los obreros estoy hablando de los burócratas los maestros todo mundo hay un severo endeudamiento derivado de de todo este tema del consumismo que se ha generado también por el marketing de muchas empresas comerciales y demás y las facilidades de crédito de tal manera que la gente está muy endeudada entonces ese endeudamiento severo derivado también de salarios precarios de 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 salarios que no te alcanzan te genera naturalmente un estrés fíjate la cadena ese estrés te lleva a las adicciones alcohol de otro tipo de drogas y demás de las adicciones te vas obviamente a al problema de desintegración familiar violencia entre familiar y demás y de ahí a la desintegración al divorcio de ahí a la depresión y de la depresión no en pocos casos el suicidio entonces esta cadena que está muy 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 ligada el endeudamiento el estrés y las adicciones y en las adicciones lo están diciendo los propios ejecutivos de personal hay problemas serios yo he estado checando en las instancias de atención pública que es importante esto porque es responsabilidad del gobierno y déjame decirte que hay cuatro que tienen recursos públicos federales y estatales fijos que es la cruz del norte el nava el siden que es infantil aquí en el musillo y el unaides en obregón aparte de estos cuatro hay 16 unidades especial de atención especializada a la violencia de género que están ligadas a esto están en algunos hospitales públicos y 11 centros de atención primaria para las para el mismo tema de las adicciones de jóvenes de 9 18 años y aparte hay dos unidades de desintoxicación esas 29 unidades las 16 las 11 y las otras dos no tienen un recurso económico permanente y muchas veces de las cuatro iniciales que te mencioné se se financia entonces hay un problema muy serio y por eso nosotros estamos planteando que que el el gobierno del presupuesto voltea hacia el área de salud mental porque no sólo lo mencionaba Gerardo no sólo ese problema de adicciones a drogas tenemos el tema de de la ludopatía que que la semana pasada acaban de ir como unas 15 organizaciones de la sociedad civil a pedir que se aplique un impuesto adicional a los a los cómo se llama a los casinos y yo les decía y oye por qué no cambiamos la estrategia yo estoy en contra yo estoy en contra de los casinos por qué ir pensando en impuestos cuando lo que debemos de pensar es en eliminar los casinos o sacarlos fuera de la ciudad entonces el tema de las adicciones y los problemas de salud mental están creciendo mucho más allá de encuestas porque hay encuestas muy delicadas de de los propios empresarios pero pero datos de encuestas nacionales que no son muy creíbles pero la verdad es que las instancias de las que te hablo han crecido en un cien por ciento la demanda de atención que quiere decir que el problema es serio y tenemos que las empresas maquiladoras o no me refiero todos los hospitales cruz del norte nada más la demanda la demanda de atención y servicio ha crecido muchísimo entonces el tema es serio yo creo que tenemos más allá de la denuncia pasar a las acciones concretas y y unirnos sector empresarial sindical y gobierno y medios de comunicación académicos investigadores atender un tema que realmente es delicado que por dónde empezar tanto porque si dice ver es la demanda que crece que dice stm los datos que presentan las empresas la consulta hacia dónde se va moviendo presupuestos 100 millones de pesos ya tanto o gerardo ya para cerrar omar como cómo ves tres cosas la primera creo que mi punto de vista no es no estoy responsabilizando ni a instituciones ni a ciudadanos ni a presidentes ni a dueños de de empresas no para nada realmente no son no no podemos decir que somos culpables directos verdad cada quien es responsable de su vida después de los veintiún años podríamos decir así pero creo que por la posición en la cual estamos hoy en día podemos hacer mucho por nuestra gente eso sí creo que es posible como lo dice javier yo comparto este punto de vista este apoyo o este interés institucional o de gobierno se va a ver reflejado en el presupuesto que se le otorgue al apoyo y al combate a las adicciones y ahí es donde se ve reflejado realmente el carácter cuando se quiere ayudar y número tres le ofrezco a gerardo gratuitamente que me dé la oportunidad de meter a mi equipo y levantar un censo para ver o sea se me hace muy extraño que no podamos tener un número de cómo estamos realmente en el tema de uso y abuso de sustancias en en ese sector de laboral en el que se encuentra me ofrezco gratuitamente a hacer ese trabajo nos va a durar unos tres cuatro meses y creo que podría ser el primer paso Luis Alberto para saber qué suelo estamos pisando en este sector porque sin números es difícil yo estoy a cargo de una organización tenemos el programa más grande en el estado sonora de prevención de adicciones tú pregúntame por números y yo te lo doy inmediatamente porque lo primero que se hace cuando quieres trabajar este tema lo primero que se hace es un diagnóstico tal vez lo tengan verdad a lo mejor no los pueden hacer llegar y nos permitiría poder analizar mejor un poco esto yo no yo no yo no conozco algún estudio en el estado de sonora sobre el consumo de los trabajadores promedio en el estado entonces tal vez podríamos unirnos empezar con eso y podríamos ir encontrando y descubriendo de qué magnitud estamos abordando yo les agradezco mucho la oportunidad que me dan de expresarme respeto mucho el trabajo de las cámaras de las instituciones yo trabajo con instituciones y estoy para servirles acá Luis bueno que nosotros queremos ser parte de la solución debemos de tejer en función de la familia en fino y como industriales es nuestra responsabilidad hacerlo de una forma profesional y este y pues estaremos haciendo lo propio no y con todo gusto aceptamos cualquier apoyo todo es contribuir para mejorar esto porque no es en el sector maquilador está desde el gobierno como dijeron verdad en todo tipo de industria en todo y no todo tipo de industria en todos los sectores en todos los sectores y porque cuántas empresas son de las que hablamos ahí fueron 30 30 30 entre Hermosillo y Guaymas más o menos todo lo que es maquilas tetacau y la gran industria maquiladora de Hermosillo en su mayoría entre otras empresas no entonces si es el tema es el 50% de no 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 ellos hablan ellos calculan es el problema de lo que tiene razón Omar o sea no hay datos de medición precisa y luego seguramente a nivel nacional como tú lo sabes hay mucho maquillaje que se da en las cifras las encuestas no son tan apegadas a la realidad pero mira te acuerdas el que aquel fenómeno que se dio de los macheteros en el Musillo y en la Mojua y otras partes se le adjudicó al cristal se hizo una campaña recientemente de la verdad del cristal pero que fue muy efímera Luis Alberto la verdad es que hace no sé 10 años en el gobierno de Bursa se manejó una campaña fuerte contra el cristal pero también duró si te acuerdas en las pantallas de televisión veías aquella mujer americana antes y después de consumir cristal o drogas eso creo que tenemos que impulsar ese tipo de campañas para que para que la gente realmente se informe del tema oye están consumiendo este crecimiento de las mujeres porque es porque quieren bajar de peso Luis Alberto por eso consumen cristal puedes creer eso entonces es una desinformación es una ignorancia terrible sobre el tema y tenemos que entrarle todos porque no se trata de que alguien consumió cristal y es su vida ahí ahí estoy ahí ahí de feria de tío Omar no es el problema de que esa persona genera un montón de problemas delitos agravios entonces el tema es muy delicado yo sin exagerar creo que tenemos que entrar a la atención inmediata y oportuna de este gravísimo problema de las adicciones en porcentaje cuánto sería crees tú es la pregunta más difícil de contestar porque yo te digo lo que me dijeron ellos los empresarios me dijeron 30 por ciento de consumo ellos mismos dicen que de ese 30 un 7 por ciento es de mujeres luego preguntan ahora es durante el reclutamiento no 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 la empresa no perdóname en el reclutamiento es de 50 Gerardo en en las plantas adentro es el 30 lo que decía el tato es cierto es decir en los turnos nocturnos es muy común se empieza por pastillas menores para quitarse el sueño y luego ya al rato están con problemas mayores se da en muchas partes en muchas industrias pero si te se tiene que tener un mayor proceso de información pública de las autoridades de salud por eso esta idea de hacer de la dirección de salud mental una op de un organismo público centralizado que tenga exclusivamente el manejo de su presupuesto y que con estas organizaciones de esfuerzos tan valiosos como el del tato podamos involucrar a la sociedad en un tema que no es fácil pero que es urgente atenderlo bueno pues es interesante me pincenziña durazo pregunta tu invitado qué pasa con la empresa ablatel que está a punto de cerrar sabes sobre liquidaciones es verdad eso fíjate que no 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 nos han de tres problemas tú sabes quién es el dueño ahí tres problemas de hace rato pero no hemos sabido de un cierre total no dudaría que se diera un cierre pero están creciendo otras empresas de call center y de manera muy importante muy bien algo más interesante entonces lo importante es que se tiene que atender si hay un problema grave y el presupuesto se está canalizando para allá como dices y tenemos que construir a la familia en la familia es donde se gesta todo esto y eso es responsabilidad de toda la sociedad muy bien gracias gracias a los tres gracias tato buenos días bueno y la facción